El ruido de una explosión se escucha claramente en las cajas negras del avión ruso que se estrelló el pasado sábado en la península del Sinaí. Así se lo aseguró este viernes uno de los investigadores que ha tenido acceso a esa grabación al canal de televisión público France D. Según esta fuente, que no fue identificada, la explosión no tuvo lugar tras una avería del motor, lo que abunda en las sospechas de que pudo deberse a un artefacto dentro del aparato. Ante estos temores, Putin aceptó la recomendación del Servicio de Seguridad de Rusia de suspender los vuelos a Egipto y ordenó repatriar a los 50.000 rusos que se encuentran en el país. Y no han sido los únicos. Reino Unido comenzó también el viernes a evacuar de Sharm el Seyja a sus ciudadanos después de que el jueves suspendiera los vuelos. También varios países europeos, entre ellos España, han recomendado a sus habitantes no viajar a esta ciudad egipcia desde donde despegó el avión ruso y a donde han dejado de volar compañías como la alemana Lufthansa y sus filiales. Aún con estas informaciones, las autoridades egipcias insisten en que es prematuro vincular con un ataque terrorista el siniestro que causó 224 muertos. Así está previsto que el ministro egipcio de Aviación Civil, Hossam Kamal, y el responsable de la comisión investigadora ofrezcan el sábado una rueda de prensa en el Cairo para despejar dudas sobre el accidente.